Tratamiento con agua de coco para corregir el déficit en la glándula tiroides Hipoteroidismo El hipoteroidismo es una alteración autoinmune en la que existe un déficit en la glándula tiroides. En la mayoría de casos, se trata de un proceso prolongado en el que se deben combinar fármacos y cambios en los hábitos de vida. Esta es una enfermedad frecuente y en la que muchos pacientes se deben someter a largos tratamientos para intentar corregir ese déficit en sus glándulas tiroides. Hoy, queremos ayudar a todas esas personas que tienen problemas en este sentido con un fantástico remedio que quizá desconocían, el agua de coco. Han habido muchos pacientes que lograron conseguir que su tiroides pueda volver a producir la hormona en niveles correctos. Es evidente que implica un gran esfuerzo, motivación y constancia en el tratamiento. Beneficios del agua de coco para el hipoteroidismo Regula la función normal de la tiroides El coco tiene muchas propiedades para ayudar la ausencia de la hormona tiroidea. Sus enzimas naturales ayudan a estimular una tiroides con poca actividad y así ayuda a regularla. Además, puede ayudar a solventar otros síntomas como el aumento de peso o los problemas con las funciones digestivas o intestinales. Fortalece el sistema inmune. El agua de coco te aportará nutrientes como el calcio, el potasio, el hierro y el fósforo. Te ayudarán a prevenir posibles infecciones que pueden aparecer por la falta de la hormona. Además, te ayudarán a combatir el cansancio y sentirte más fuerte y revitalizado a la vez que aumenta tus defensas. Trata la tensión oxidativa. Muchas células tienden a oxidarse rápidamente por el déficit de las hormonas tiroideas. De ese modo, nuestra piel lucirá más reseca y menos elástica, procesaremos peor los alimentos y sufriremos problemas en el hígado. Por eso, podemos elevar la dosis de antioxidantes tomando agua de coco. Te ayudará a estar hidratado. Si tenemos una piel seca y nos sentimos cansados y con dolor de cabeza, esto está provocado por la alteración de la función normal de la tiroides. Podemos reducir este problema con una buena hidratación, que podemos conseguir consumiendo entre dos y cuatro vasos de agua de coco al día. Nutre tu cabello, piel y uñas. El agua de coco actúa como un gran remineralizador gracias a sus abundantes sales y minerales. Puedes estimular la salud de la piel, las uñas y del cabello. Promueve una buena digestión. Los pacientes de hipotiroidismo siempre sufren una digestión mucho más pesada debido a la alta retención de líquidos. Esto provoca hinchazón y estreñimiento. Bebe dos vasos de agua de coco cada día y te beneficiarás de sus enzimas bioactivas como la peroxidasa y la fosfatasa ácida. Te ayuda a adelgazar. Por sus componentes digestivos, puede activar un metabolismo lento y ayuda en la depuración de toxinas. Puedes combinarla perfectamente con una dieta para bajar peso para obtener mejores resultados. ¿Cómo puedo tomar el agua de coco para combatir el hipotiroidismo? Ahora que ya sabes cómo puede beneficiarte el agua de coco con el hipotiroidismo, seguramente te estarás preguntando cómo puedes consumirla. Deberías tomar entre dos y cuatro vasos de agua cada día después de las comidas. Hazlo durante 20 días y después descansa 10 para volver a comenzar. Si prefieres el aceite de coco, puedes comprarlo en farmacias naturales, mantenerlo en la nevera y tomar una cucharada cada mañana. Empieza a mejorar tu salud con el agua de coco. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti. Gracias por ver el video.